La vida de un solitario perro está a punto de cambiar en el momento en el que ve un comercial sobre un robot y cómo éste podría llegar a ser su amigo. Es así como comienza Robot Dreams. El perro mira el manual y logra ensamblar la máquina parte por parte. Este marcará el inicio de una hermosa amistad entre el perro y la máquina. El robot acompaña a su nuevo amigo a donde sea que éste vaya y poco a poco va imitando los gestos de la sociedad, sean buenos o no. Este lo hace de una manera totalmente inocente y por cierto, bailan juntos la canción Dancing in September de una forma muy alegre. Recuerden este dato que será importante para más adelante. Todo cambia cuando un día deciden ir a la playa y el robot se queda sin aceite y por ende sin energía. El perro intenta llevarse a su amigo pero éste no puede. Finalmente desiste y se va a su casa y regresa al día siguiente, pero la playa se encuentra cerrada y ésta no volverá a abrirse en meses. El perro no se rinde e intenta entrar por la fuerza en varias ocasiones pero la policía lo detiene. El tiempo pasa y los amigos solamente les queda esperar a que pase el tiempo. Durante este tiempo la máquina comienza a fantasear en repetidas ocasiones como sería volver a ver a su mejor amigo. No obstante, el perro también se encuentra desesperado, pero poco a poco comienza a distraerse haciendo todo tipo de actividades para poder despejarse. Incluso en un momento conoce una pata y parece que el perro ha logrado conseguir una conexión real y no artificial como la que tenía con su amigo robot. Todo parecía cambiar pero al final la pata se va sin previo aviso. Lo único que encuentra el perro es una nota que dice que se fue a Europa. El perro completamente solitario una vez más decide enfrentar los meses que quedan y éste ve otras máquinas en Halloween e inclusive ve a un niño vestido como su amigo robot por lo que éste al ver esto emite un gesto de desesperación que espanta a los niños al ver dicha imagen porque pareciera que le está echando sal a una herida abierta en un grito de desesperación que se traduce como largo de aquí. Menciono esto por lo que la película es completamente muda, no hay diálogo alguno y aquí está la magia de la película porque con poco se dice mucho y la cantidad de interpretaciones que se puede sacar con cada escena son muchas. Por otro lado la máquina comienza a experimentar como dije antes no sólo alucinaciones sino también sentimientos de desesperanza o cómo sería ver a su amigo con otro robot. Ese sentimiento de ser reemplazado le genera tristeza y por muy loco que suene la máquina también comienza a alucinar en lo que sería una referencia a la película del vago de Oz identificándose como el hombre de hojalata, pero el tiempo pasa y la máquina es encontrada por un tipo. El perro sabe que ha llegado el día de buscar a su amigo, hoy van a abrir la playa, pero lamentablemente éste llega tarde, es entonces cuando el perro se rinde. El robot es encontrado y vendido como chatarra y más tarde es encontrado por otro tipo que es un apache que se dedica a reconstruirlo y le da inclusive otras partes y es aquí donde nace otra amistad, una nueva que va a tener ahora la máquina. El perro, sin tener otra alternativa más que aceptar lo sucedido, decide comenzar de nuevo yendo a comprarse otra máquina, donde nuevamente comienza otra amistad, donde el perro procura no cometer ningún tipo de descuido estando al tanto de su amigo en todo el momento. Sin embargo, más tarde que nunca, éstos se encuentran de manera indirecta, el robot ve al perro con una nueva máquina y éste imagina cómo sería su reencuentro, pero al final no hace más nada que observarlo desde una ventana. Éste decide colocar la canción Dancing in September, la cual solían bailar juntos. El perro al escucharlo comenzó a bailar junto a la máquina. De esta manera se podía ver una metáfora que se nos escapaba, dado que comienzan a danzar juntos al ritmo de su canción favorita. Ambos se despiden simbólicamente sabiendo que cada uno va a estar bien, siendo de esta forma como se despiden el uno del otro. Fin. Duda alguna, el final de la película nos está diciendo el soltar, el dejar ir, el cómo es perder a ese amor, a esa amistad, y el simplemente entender que la vida sigue y que cada persona puede pasar por diferentes etapas, la vida es un constante aprendizaje, y que de hecho esto lo podemos ver reflejado en una escena a la cual no he mencionado en el resumen, pero es que básicamente tenemos una escena donde, por ejemplo, el robot está tirado en la playa y se acerca un ave y tiene sus crías ahí. El robot no solamente ve la complejidad de la vida, sino que también ve como un ave aprende a volar, a ser libre, a tomar iniciativas y decisiones. Y quizás esto se podría tomar como un presagio sobre el final de la película, porque prácticamente es lo que vamos al final. Dos personas que van a continuar caminos completamente distintos, y que es algo que muchas veces nos pasa en la vida. Conocemos a alguien y por más de que todo marche a la perfección, vaya bien, simplemente tomamos caminos diferentes porque la vida así simplemente por situaciones se termina dando y tenemos que aprender a comprender que esas personas quizás fueron meramente transitorias en nuestra vida y que nada más estuvieran en un determinado momento y que después se van. Y que es de esto que se trata esto. Entender a que las personas a veces son pasajeras y que algunas se quedan y otras simplemente forman parte de nosotros como un buen y hermoso recuerdo. Y me parece que esto es lo que plasma esta película. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima. Gracias.